Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Dice que él termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez La nena se está conservando, me mira y me sigue esperando Si llego va a cogerle el mando y caliente le mando, caliente le mando Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez La fiesta no se acaba, baby, síguelo, que todo hasta mañana, ven pégamelo Si te gusta lo que sientes, solo dímelo, invítale en la noche, te complaco yo A mí me gusta fincao, tu cuerpo pegado, pa' decirte lo más que me ha gustado Y le pongale rima, sale rima, pa' que mueve lo que en el día me ha trabajado Ojalá, ¿dónde están las nenas que se van a toa? Es que bellaquean las que colaboran, es que lo tortean como hace por hora y sin mirar la hora Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Yo sé que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez La nena se está conservando, me mira y me sigue esperando Si llego, va a coger el mundo y caliente le mando, caliente le mando Estazona en su vehículo, que el party no acaba, te lo digo yo Vamos a ti y respértelo, una sí, una no, una sí, una no Ale, mami, muévelo, hazte doy nada el terreno Y ahorita me dueño yo, y te sueno como viernes de estreno Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez Ojalá, dónde está la nena que se va a van a to'a Ojalá, dónde está la nena que se va a van a to'a Ay, yo chingíle, mami, ay, yo chingíle, mami Hey, kille, baby, ay, yo chingíle, mami Treniendo fuego, la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex DJ Alex, 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 DJ Alex